Hey, bienvenidos a un video más, esta noche nos encontramos Navegando muy bien, hoy te parezco un jet, el que yo tengo con mi tigre Estamos siempre conectados al internet, al internet de ti Estamos siempre conectados al internet, al internet de ti Velocidad, calidad, cobertura, siempre con mi tigre tengo una nación fecura Paso por el baile, por los llanos y la torre y no me quedo sin señal, oye, que locura Velocidad, calidad, cobertura, siempre con mi tigre tengo una nación fecura Paso por el baile, por los llanos y la torre y no me quedo sin señal, oye, que locura Oye, que locura, oye Los obrero, dinero, los viajeros, los aventureros Profesores, doctores, micreros, las amas de casa y también motoqueros En realidad creo que el mundo entero, para el trabajo necesitan de eterno primero Incluso yo es que solamente soy rapero, necesito estar siempre conectados para ser lo que yo quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, segura, siempre con mi tigre tengo una nación segura Paso por el baile y por los llanos y la torre y no me quedo sin señal, oye, que locura Me los pintaba caritas a cobertura Siempre con mi tigre tengo una nación segura Paso por el baile, por los llanos y la torre y no me quedo sin señal, oye, que locura ¿Cuál es su nombre, mi hermano? David Cho, ¿qué harías con tu iPhone, si te lo ganas el día de hoy? No, se lo queelo, madre ¡Se lo regalo, mamá! Amigo, oye. Veo tu polera de Star Wars ahí. Y Dixen. Así que me vas a tararear la marcha imperial. Ta ta tará, ta tará, ta tará, ta tará. ¡Guau! ¿Esa es la marcha imperial? No es. No es. Es pa 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 pa. ¡Gracias! ¡Diez, dos, uno! ¡No! ¡No te lo puedo hermano! Es que... ¡Cala, chaboco! ¡Caboco, vinich! ¡Tome la container! ¿Cómo existe este evento de tivo la llave? Me están regalando el último iphone espacial A ver, calme acá la cámara Ahora yo puedo empezar Te das una llave El teléfono está ahí en la cúpula Si tu llave lo abre ¡Estamos con los pies! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale, dale, dale! ¡No! 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 ¡Le ganamos! ¡No! ¡No! ¡Se acabe de que te salgan! ¡Se acaba de ganar un iphone! ¡Con chichis! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡En conagüenas! ¡Que te puedo ayudar! ¡Es todo el día, Weck! Un agradecimiento a la empresa que hizo posible esto Ahorita ya sube al escenario Anabel Pero si quieren ver la Anabel Vayan a ver más Muchísimas gracias 27 de octubre En la facultad técnica de Aurora Así que nos vemos aquí Le voy a pedir que se queden Porque se viene una artista Que no necesita gran presentación Porque todos lo conocemos Anelita, Anelita, Anelita Ya, me ocupa mi pantalón igual Será algo así más o menos así Esperaba a Albertina Moría por verla a Albertina Pero ya estamos con el cuerpo listo ¿Estás listo para cantar y bailar? Dale mi hermano Porque llegaron los guasos al evento de Tigo Y como dijo Ana Nosotros somos corazón azul Este es Rafinha en el beat Ando pasao Esto es un dembow de acá Ey, ey ¿Cómo dice? Uno Dos Alta Dos Sillo Tomo mucho Eso ¿Qué te importa? Oye, llegaron los guasos, los guasos, los guasos Moreno bien, loco, te tatúajo hasta los brazos Porque yo siempre ando firme y llena de ese bile ¿Cuándo llegan los guasos? Y no te Do거�, loco Que llegaron los guasos, los guasos, los guasos Moreno bien, loco, te tatúajo hasta los brazos Si no se syn ail самое firme y llena de ese greco Y no teочки, loco, porqué llegaron los guasos Llegaron los guasos, los guasos, los guasos, los guasos, los guasos, los guasos Oye llegaron los guasos, los guasos, los guasos... Los guasos, los guasos, los guasos, los guasos, los guasos Yo tengo una bandida que le gusta marihuana Le gusta beber listo del fin de semana Con un polvo rosa escuchando la romana Porque llegaron los vasos Llegaron los vasos, lo que llegamos primero Me tomo 5 litros, me importa si me muero Ya te tomo la jodan, amigos van a poner limpio Y si se acaba el festivo, pues nos vamos pa' el cajero Así que tranquilo, ya la movie dale play De aquí no nos vamos a tequear Yo llegué con dos por cero y ahora somos madres Porque este es pa' ti, me quise, ya lo digo antes de DJ Esto es directo sin parar, guau Flote 18, también 26 Saquemos una selfie pa' subirla Títula la foto alucinando con la ley Ey, 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 ey Porque llegaron los vasos, los vasos Porrenos bien locos de tatuajos hasta los brazos Ellos siempre ando firme, llename ese vaso Y no te agajes loco, porque llegaron los vasos Porque llegaron los vasos, los vasos, los vasos Porrenos bien locos de tatuajos hasta los brazos Ellos siempre ando firme, llename ese vaso Y no te agajes loco, porque llegaron los vasos Llegaron los vasos, los vasos, los vasos, los vasos Los vasos, los vasos Porque llegaron los vasos, los vasos, los vasos los guasos los guasos los guasos los guasos asi yo boto el humo marihuana loca loco la que yo consumo ando crema por la calle y pásame el fire tiene codo loco pa que esta con el abayer claro que yo tengo pasala yo la prendo yo si la fumo loco pero no la vendo eso yo lo aclaro porque me andan persiguiendo tranquilo loquito que ya yo tengo mi enquille pisa me la pille aunque me rastrille esos perros es que yo estoy con la puisa porque ellos quieren darme y no son consejos es mas recordarte pues que yo soy zorro viejo y me nace su jugada que quieren para su refresco y su puta espanada pero no pasa nada a lo hecho pecho oficial yo conoco mis derechos o que quieres si quieres se la reboto y de one nos ponemos bien locos nos subimos a su y bajamos a la cañoto alucinándonos sacamos un par de fotos y de una vez yo la subo pal titulo de la foto alucinando con la ay 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 compren un top line pasenme el fire pa que yo arre la pa y fumala de la hierba santa esa monta rica loco me encanta ay 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 venezuela venezuela retorno por favor voy tres dias sin dormir de mi casa solo quiero salir no trabajar me quiero divertir hoy me levanté con muchas ganas de vivir con las noches prendo el jeep cargo credit pa mi solo quiero alucinar yo no quiero dormir isp 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 como en un video clip estoy viviendo como quiero pero que buen trip de mañana estoy tirándome una chela mientras gato loco esta prendiéndose una tela prohibieron mis canciones en la escuela pero me cago en los directores me la estoy viviendo trabajando haciendo lo que mas me gusta te escuchas de hielo de puta yo no soy tu perro pa seguir tu ruta estoy viviendo como a tu y se asusta estoy de gira estoy de gira estoy de gira estoy de gira no me miras no es mentira en el auto en el boliche en el cine en mi clase con mis locos a mi nena no le gusto usar sotén y anda con cancha me alucina porque esta buenanga esta noche voy a poner mi yemanga porque llegaron unas galletas de cochabamba que la traigan a fernanda que me vengan todas juntas con mi banda facturando esta subiendo la demanda que dios me vestiga la bolianga estoy de gira estoy de gira estoy de gira estoy de gira no es mentira en el auto en mi boliche en el cine en mi clase con mis locos estoy de gira en el semáforo colgado estoy de gira que me vieron aparecimos en la plaza del estudiante en la Real Academia en la Real Academia Ella quiere que termine No, no, no Ella quiere que termine Estoy de gira Estoy de gira Estoy de gira No me mira Y que la nota que tengo carajo no se me pira Con Frank Con Andy Y con el loco H Con Anabel Con los de Tigo Mamá estoy de gira Un loco Lo que se sabe en el coro me ayudan por favor Y nada contentísimo de estar mirando esto Vamos todos con Panana Ustedes mi hermano Ustedes no vieron como empezamos Desde ahí, desde abajo Mira ahora tirando los enormes sholos La verdad los quiero harto y me ayudan Lo que se sabe en el coro por favor Somos unos locos pero También tenemos sentimientos ¿Qué estás haciendo? No tengo planes Y te llamo por si quieres salir Te amo anocheciendo Estoy liberado Y esta noche solo quiero vivir Te invitaron a un after Tieta privada Pero yo solo quiero estar junto a ti Pues vete vistiendo Toma tu tiempo Yo ya estoy afuera Yo te espero aquí Bueno Hoy no vienes contar Cómo tú estás Tengo que decir lo que bella que estás Ajá Poner lo que querrás Si quieres estar cómoda Puedes echar el asiento pa' atrás Tengo que recargar Cruzando el puente Creo que no encuentro lugar Hace mucho frío Me quiero calentar Dejo un micrófono Por si quieres cantar Yeah, yeah Me gustan las ganas como vos Con tu olor, tu color De mi pero que rico sabor Ajá Cómo dice mi loco Qué estás haciendo No tengo planes Y te llamo por si quieres salir Ya anocheciendo Estoy liberado Y esta noche solo quiero vivir Me invitaron a un after Tieta privada Pero yo solo quiero estar junto a ti Pues vete vistiendo Toma tu tiempo Yo ya estoy afuera Yo te espero aquí Quiero una bulla Por favor Dice 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 Esta noche soy tu hombre Dale Grita fuerte mi nombre Dale Lo que se siente no se esconde Dale Mami Oye, escucha Mierda que alucino que todos a ti te miran Yo no estoy jugando Yo no te digo mentira No sé si es tu flow O la forma en que caminas O será esa falda Que a ti te queda divina Sácame una foto Para que Dios te presuma Mira para el cielo Yo te dedico la luna Aunque tú no me lo creas Yo no piso en ninguna Y si te llamo a tu madre Yo te beso la luna ¿Qué estás haciendo? No tengo planes Y te llamo por si quieres salir Me invitaron a un after Fiesta privada Pero yo solo quiero estar junto a ti Pues vete vistiendo Toma tu tiempo Yo ya estoy afuera Yo te espero aquí ¿Qué estás haciendo? No tengo planes Y te llamo por si quieres salir Me invitaron a un after Fiesta privada Pero yo solo quiero estar junto a ti Me invitaron a un after Fiesta privada Pero yo solo quiero estar junto a ti Pues vete vistiendo Toma tu tiempo Yo ya estoy afuera Y yo te espero aquí Ah, ah, ah Muchas gracias de verdad Por el aguante a todo el público loco Lo quiero esto Lo quiero un posturo Agradecer a la gente de Tido Por haber poquito Chau chau Gracias por venir Este fue el evento de Tigo Llave Me voy feliz porque Corona siempre la rompe en el escenario Pero me voy triste porque no vino Albertina Bye 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 Bye